12 a 4 y aquí viene Nava desde atrás, cuidado, cuidado, se mete, no fuera de lugar, Cosme, 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 define, define, sí ¡Gol! ¡De Querétaro! El gol es blanco, el gol es de este número 24, Wilberto Cosme, colombiano, que llega, y cuando parecía que se complicaba más el duelo, lo hace de esta manera, lo vemos en la repetición, no, en fuera de lugar, aguanta perfecto el servicio, es sensacional, y ante la salida de Cirilo, define de esta manera, cuidado, la sorpresa puede darse aquí en Tijuana, Tijuana 0, Querétaro ya tiene 1. Es realmente la primera grande que tiene el equipo de los Gallos, y así son los centros delanteros, pueden estar desaparecidos 89 minutos, pero si en uno se enciende... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.